En este video tutorial vamos a ver de nuevo el PIN, pero ahora vamos a ver ciertos fallos. Es decir, el comando PIN generalmente se utiliza para ver si podemos acceder a otro dispositivo conectado con el nuestro. Y lo habitual es que podamos hacerlo, pero en el caso de que ese dispositivo esté inalcanzable, es decir, que no podamos alcanzar, necesitamos conocer por qué, cuál es el motivo de que no hayamos alcanzado ese elemento. Y eso nos dará alguna pista para poder solucionarlo. Bien, vamos a empezar primero con la condición normal. Y lo que voy a hacer, para diferenciarlo de lo que hemos visto en vídeos anteriores, es utilizar la máquina 2 como antes, con el programa WeRechar, pero en este caso voy a utilizar un pseudodispositivo que tiene este programa, que permite capturar todos los paquetes por todas las interfaces de esa máquina. Para eso, cuando arrancamos el programa WeRechar y le damos a captura, interface, voy a pararla para que lo veáis, hay que utilizar en lugar de ETH0 y ETH1, que son los dispositivos físicos que tiene con estas IPs, un dispositivo o un pseudodispositivo llamado ENI, que permite capturas en todos los interfaces. Cuando utilicemos este dispositivo, en las opciones hay que desmarcar Promiscuous Mode, porque en el caso de utilizar el dispositivo ENI no permite el modo Promiscuo. Vale, podemos iniciar la captura en blanco. Ya estamos preparados para capturar a través de este pseudodispositivo. Lo que vamos a hacer es empezar primero por ver el comando correcto, es decir, hacer un pin a la máquina 3, un solo pin, y ver el resultado. Como veis, se ha transmitido un paquete, se ha recibido otro y no ha habido ninguna pérdida. Si vemos aquí el resultado en el Winchart, veréis que han aparecido, en lugar de dos paquetes ICMP, han aparecido cuatro. Ha aparecido uno, cuyo destino es el 01, perdón, cuando la fuente es la máquina 1 y el destino es la máquina 3, lo veis por las IPs. La diferencia con respecto a elegir capturar a través de un dispositivo físico o un dispositivo virtual, es que el protocolo físico, que es el Ethernet, no aparece, sino que aparece un pseudoprotocolo, que es el Linux Cockett Capture. Los demás, el protocolo IP y el protocolo ICMP, aparecen exactamente igual que si lo capturáramos con un dispositivo físico. Pero a lo que íbamos. Tenemos esos cuatro paquetes ICMP, que en realidad, si vamos a la imagen que tenéis aquí, en realidad se corresponden con lo que voy a colocar con flechitas. Fijaros que al transmitir el ping entre M1 y M3, lo que he hecho es mandar desde aquí hasta aquí una petición de eco, pero como M2 hace este cambio, de la interface ETH0 a ETH1, porque tiene IP Forward activado, lo que en realidad aparecen es como dos peticiones de eco, una de la máquina M1 a M2 y otra del interface ETH1 de la máquina 2 a la máquina 3. Y en la vuelta, en la vuelta, también aparecen dos paquetes. Uno que sería desde M3 hasta la interface 1 de la máquina 2, como aquí ha habido un traspaso de ETH1 a ETH0, también aparece otra respuesta de PID desde el Ethernet 0 de la máquina 2 a la Ethernet 0 de la máquina 1. Es decir, que en realidad vamos a ver con el WeChat este paquete, este paquete en la petición y este paquete y este paquete en la recepción. ¿Por qué? Porque estamos capturando paquetes en los dos interfaces de red, tanto en ETH0 como en ETH1, porque utilizamos lo que se llama el pseudodispositivo ERI. Bien, vamos a verlo eso en el WeChat, como veis, bueno, vamos a borrar aquí estas flechitas, como veis hay cuatro paquetes. El origen y el destino no van a cambiar, es decir, aquí sería de máquina 1 a máquina 3, de máquina 1 a máquina 3 es la petición, pero hay una pequeña diferencia. Si vemos el primer paquete y vemos este pseudoprotocolo, veremos que la fuente de este paquete es la dirección MAC de la máquina 1. Vamos a comprobarlo si queréis, lo tenemos aquí y ponemos if config ETH0 y veis que efectivamente la MAC es esta y aquí coincide con esa. Es decir, que el origen de este es realmente la máquina 1. Sin embargo, si nos vamos al segundo paquete en la petición, que sería este, y observamos, vemos que la MAC ha cambiado. Es decir, la MAC ya no se corresponde con la máquina 1, sino que se corresponderá con la máquina 2. Vamos a comprobarlo. Lo veis aquí, que el paquete se corresponde con qué? Con la dirección física de el interface ETH0 de, perdón, a ver qué ha pasado aquí. La fuente, este debería ser, ah bueno, claro, efectivamente ya ha hecho el cambio hacia ETH1, ha sido un error mío, y efectivamente la dirección será la del interface ETH1. Bueno, vamos a la imagen y lo explico, porque ha sido realmente un fallo mío. Aquí tenemos el envío, que lo voy a pintar otra vez. Este sería el pin, esto lo realizaría el IP forward, y esto sería el segundo. Fijaros que el origen es el interface ETH0 de la máquina 1, y el segundo paquete, el que hemos visto aquí como segundo paquete en el envío del ping, sería el origen ETH1 de la máquina 2. Vale, bien, continuamos, estamos aquí. Bien, vamos a borrar. Ahora vamos a ver qué sucede. Bueno, también deciros, que igual que vimos en el vídeo anterior, aquí podemos ver en el primero, veremos un Team 2 Live 64, porque todavía no ha atravesado la máquina 2. Fijaros en la imagen, es decir, está aquí todavía, en este punto, es decir, hablando de otra forma, el primer paquete lo ha capturado el interface ETH0, y el segundo que lo ha capturado el ETH1, fijaros que el Team 2 Live está disminuido en una unidad, porque ha pasado por M2. Vamos a ver la respuesta de ECO. La respuesta de ECO, el primer paquete, bueno, primero vamos a hacer gráficamente lo que sucede. La respuesta partirá de M3 e irá a la máquina 2. Luego el origen será el ETH0 de la máquina 3. Este, a través del IP Forward, hará un cambio del ETH1 al ETH0. Y el segundo paquete que vamos a capturar tendrá como origen la ETH0 de M2 y como destino la máquina 1. Fijaros que hay dos paquetes que hemos capturado. Como estamos capturando por las dos máquinas, Acordaros de el ENI, es decir, este sería el interface ENI, cualquiera. Bien, pues lo que vamos a hacer es tener aquí el primer paquete de la respuesta, que sería esta, que lo capturaremos a través del interface ETH1, y el segundo paquete que lo capturaremos a través del interface ETH0. Vamos a verlo aquí. Borramos esto. Y tenéis, el primer paquete recibido está aquí, lo tenéis aquí. Y si vemos el Team to Live, como todavía no ha atravesado la máquina 2, pues tendrá un Team to Live de 64. Y también podemos observar en el protocolo, el segundo protocolo, este que tenéis aquí, el LinuxCapture, que el origen será la dirección MAC de la máquina 3 en el interface ETH0. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente, como veis, tiene 0.2, 0.4, 0.6, y las tres últimas bytes son 58, 87, 42, que coincide con la dirección física del interface ETH0 de la máquina 3. Ese es el origen. Vale. Y el destino, evidentemente, será la máquina 1. También podemos ver el otro paquete, que aunque el origen era la máquina 1.3, realmente hemos visto gráficamente que el origen de ese paquete es el interface ETH0 de la máquina 2. Si nos vamos a la máquina 2, y ponemos el ETH0, vean, lo tenemos aquí ya, no me falta volverlo a sacar. Fijaros, comparar, y tenemos el 0.2, 0.4, 0.6, 37, 21, 6A, que es el interface ETH0 de la máquina 2. Y con esto hemos comprobado que efectivamente hemos podido llegar de la máquina 1 a la máquina 3 a través de la máquina 2. Y con el pseudo dispositivo ENI podemos capturar los cuatro paquetes, dos paquetes en el envío y dos paquetes de recepción, que se producen al realizar un PIN. Entre medias, también habéis visto la resolución del IP en los diferentes MAC. Fijaros que en el primer paquete que hemos hecho, el ICM, hay una resolución, es decir, la máquina 2 pregunta quién es la máquina 3, y en la siguiente la máquina 2 pregunta quién es la máquina 1. Vale, bien, pues con esto, para no hacerlo tan largo, vamos a dejarlo aquí, y en el siguiente sí que veremos errores, es decir, intentaremos llegar a máquinas que no existen en la configuración de hardware, y veremos cómo nos responde el PIN. Hasta luego.